ya me ha acabado la segunda parte de caraval leyendari y me ha enganchado igual que el primero y vamos tenía muchísimas ganas de poder haceros este vídeo para contároslo porque la verdad es que esta trilogía me está gustando mucho a medida que van pasando las páginas me está enganchando más los personajes me están gustando nada es lo que parece este mantiene en vilo hasta el final y la verdad es que está muy bien como os digo leyendari es la segunda parte de caraval que ya os hablé de él en otro vídeo luego os dejaré esa reseña y en este caso leyendari va de la aventura que tiene que jugar tela la hermana de scarlet que es quien jugó la caraval en la en el primer libro en este segundo libro estela la hermana pequeña de scarlet quien va a tener que jugar caraval un caraval muy muy especial que ella se siente obligada a jugar para poder conseguir ganar el premio porque así podría salvar a su madre porque sabe que está viva pero no entonces en esta en esta segunda parte es carle y julián pasan a un segundo plano van apareciendo de vez en cuando en el libro pero se centra en tela y todo lo que tiene que hacer para ganar este segundo juego que parece muchísimo más real que el primero perdón un momento perdona pero como todavía estoy un poco mala de la garganta no puedo estar hablando muy seguido como os digo el libro trata de la aventura que tiene tela que en valenda donde se va a celebrar un caraval muy especial para en conmemoración de de la reina tela tiene que jugar para poder salvar a su madre porque su amigo quien le había estado dando información le dice que tiene que ganar y sobre todo porque le tiene que decir quiénes leyen tiene que averiguar quiénes leyen y decírselo y decírselo a esta persona entonces nos encontramos con un juego de caraval que yo creo que todavía es un poco más intenso que el primer libro sobre todo porque para tela es muy muy real y poco a poco se va adentrando en mucho más se va sabiendo más sobre la historia de la madre de tela y scarlet se va viendo que hizo el por qué las abandona qué tiene que ver leyen en todo esto y también en este caso que tienen que ver los destinos que en su momento se deshicieron de ellos o no tanto y en este segundo libro toman muchísimo protagonismo sobre todo uno de ellos que entra en contacto con tela no quiero desvelar más yo creo que es una es una trilogía que creo que vale la pena que leáis a mí me está gustando muchísimo y en breve creo que en un mes o cosa así va a salir una edición especial por parte de la editorial book que es quien los edicto y creo que posiblemente será uno de los regalos que pida para navidad espero que os haya gustado el vídeo que me conté si ya conoces esta trilogía si ya lo habéis leído y yo ya me voy a poner con la tercera y última parte a ver cómo acaba todo esto y hasta luego